Más segmentos de moda. Su propuesta de básicos y urbanos es una excelente opción para todas las horas del día y las ventajas que ofrecen todas las tarjetas hacen de esta colección una tentación irresistible. En imágenes, Gabriela López, luciendo un dúo muy actual de pantalón blanco de gabardina con spandex de corte chupín, que va muy bien con la blusa de voal de línea A, de excelente efecto visual, en la que se lucen alforzas en la pechera. Lleva como accesorio de moda un cinto ancho trenzado en tonalidad nubia. Ahora vemos a Natasha Demsuk desfilando un pantalón de jean de tiro medio bajo con ajuste en las piernas. La propuesta incluye top de coral jaspeado y chaleco de modal con voladitos en un estampado ideal para la temporada. De su línea playa, Ver presenta este conjunto de short de voal floreado, que se combina con camisola blanca de linón, con alforzas en la pechera y otros detalles muy actuales. La bikini de rayas es de la partida, como así también las hojotas y el bolso playero. En la última pasada de tendencias ethno-folk, se exhiben este dúo de falda larga, de cintura elastizada y recortes con voladitos, en textura de jersey melange, que se repite en la remera, la que se destacan los detalles de red. El pañuelo de lino le otorga un lindo contraste. Hasta la próxima semana, con más moda para ver.